¿Qué es Sergio Gilabal? 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 Sí, porque cuanto más lejos estás de la formación reglada, tanto más libre eres para educar. Vale, si me lo echo a la cara ese tío, bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Ahí tenemos una serie de círculos concéntricos que van a resumir exactamente qué es la educación en el mundo antiguo. Dentro de todo, el círculo más central de todos pone primaria y educación secundaria obligatoria, y efectivamente eso que se corresponde, bueno, hablaríamos los esclavos del currículum. Es decir, está todo tan sujeto y tan atado que el profesional no se puede ni cantear. Esto de la libertad de cátedra sí vale bien, suena muy bien en el prospecto, pero luego la realidad es que imagínate que mi hija que está en sexto de primaria llegase su maestro ahora y dijera, mira, mis chicos en lengua van muy bien, pero les falla un poco las ciencias sociales, así que vamos a dar la clase, vamos a cambiarlas, vamos a permutar. Y entonces, cuando tengo que dar lengua voy a dar ciencias sociales y cuando tengo que dar ciencias sociales voy a dar lengua. Habrá una docena de tíos que dirán, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el currículum viene, que a lengua le corresponden 5 horas lectivas a la semana y sin embargo a ciencias sociales le corresponden 3. Y no puedes cambiarlo. ¿De acuerdo? Es decir, los de ahí dentro, los de ese círculo que es de naranja clarito, ¿vale? En el aquí es naranja clarito, ahí se ve un poco amarillo, un paniducho. Esos son los esclavos del currículum. Dentro de la formación de la educación formal, tenemos el siguiente círculo que es la educación infantil, el bachillerato, la universidad, los grados medios y superiores de formación profesional y arriba la FPB. La FPB, mira, lo puedes llamar de 40 maneras. ¿Qué ocurre? En un PGS, un programa de garantía social, luego fue un PCPI que ya no sabía lo que significaba ni nada. Básicamente es, ¿qué demonios hago yo con este chaval que me quedan todavía dos años para que empiece a trabajar y ya tiene mayor de 16 y no puedo hacer más? Mira, metelo ahí y que esté tranquilo y con rato. Básicamente. Podemos hacer todas las leyes educativas que queramos, pero la FPB consiste en eso. Si ya de paso consigue el pobre profesorcillo que trabaja allí, que es un hombre abnegado de su trabajo y logra que aprenda algo, milagro. Y entonces, bueno. Ese círculo decía la educación formal, ¿por qué? Porque la educación formal está hecha por profesionales, está planificada, hay evaluación, hay objetivos, hay contenidos, unidades didácticas, etc. E inclusive hay una ley que las regula. Sin embargo, ya tienes como más libertad. Un profesor universitario, un profesor de bachillerato, ¿sabes? O una maestra infantil, o bueno. Tienen como más libertad para menearse. Mucho más que en primaria. Pones cara de escéptico, lo cual me hace muy bien en este juego. Bien. Tienen mucha más libertad que un maestro de primaria o que un profesor de secundaria obligatoria. Aunque solamente sea porque como la formación no es obligatoria, tampoco miran mucho allí. ¿Vale? Miran mucho menos que en la primaria o en la secundaria obligatoria. Y luego, en la naranja más oscuro, que es el siguiente circulito, ahí ya tenemos lo que llamamos educación no formal. Por contraste, la educación informal, que sería la que se hace en casa, en el barrio, en el parque, que se viene en la intensidad de la liaporros y eso. Eso es la educación informal, ¿vale? Esa es la informal. La no formal es aquella que, siendo hecha por profesionales, que está además programada, que está evaluada, etcétera, etcétera, todas esas cosas formales, no tiene detrás un currículum estricto al que ceñirnos. Eso es la educación de adultos, la formación permanente, la animación sociocultural, mandamos a los niños que inferiores de campamentos operadores, que no les educan, claro que les educan, pero de una manera más informal, ¿no? Y la educación especializada, que estaríamos hablando, pues bueno, por ejemplo, el ceñazo del español para extranjeros, por ejemplo, ¿no? O para chavales que a lo mejor tienen determinados trastornos o lo que fuera. Bien. ¿Dónde está el reformatorio? Ahí. ¿Veis esa florecita chiquitita negra que he puesto ahí abajo, ahí? Porque yo no solamente estoy en la educación no formal, sino que es que además nadie quiere mirar ahí adentro. Le importa un carajo a todo el mundo lo que yo hago con mis chicos en el reformatorio. Yo podría hacer lo que me diera la gana. Esa es la teoría. Ahora veremos la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para la pseudociencia, es extraordinariamente difícil meterse dentro de la primaria y la educación secundaria. Porque el currículum está como muy atado. ¿Cómo vamos a meter, lo he dicho antes, ¿no? La homeopatía dentro del currículum de primaria. Si no cabe. Si ya no lo están contando ahí, entonces lo tienen como muy complicado. Sin embargo, nos la empiezan a colar ya. Hay más de un profesor de biología ahí en la ESO y en bachillerato que ya empieza porque tiene un primo que tiene una consulta que vende no sé qué y entonces va y te lo cuela. Y desde luego donde nos cuela, en donde es, cuando llegamos a la formación permanente, por ejemplo, que es la osteopatía, es eso, que llegan a los fisioterapeutas y le dicen ¡No, yo tengo un curso fabuloso, maravilloso, mira, vente aquí! ¿De acuerdo? ¿Qué no nos van a colar aquí en donde no miran ellos? ¿Qué no nos van a colar? Pues a mí me han colado de todo. Pero todo empezó en la Universidad de Zaragoza. Yo llegué allí como un pringao porque yo, de verdad, yo no pude estudiar en la Universidad cuando me tocaba así que tuve que ir allí con 25 años. Y yo iba ilusionado, al contrario que la mayor parte de la Universidad pero van allí con cara de hueva, qué asco. Bueno, entonces yo llego allí, todo ilusionado que yo era el centro del saber, el culmen de la humanidad, por favor. Llego allí, en una de mis primeras clases, una profesora de psicología de la educación me pone este cuadro y me dice, la psicología se divide en cuatro bloques. Uno es el psicoanálisis, otro son las teorías humanistas, otro es el cognitivismo y otro es el conductismo. Y yo decía, yo muy experto en esto no soy, pero a mí el psicoanálisis me suena a chufla. Pero bueno, lo dice una profesora universitaria. Así que vamos. Y entonces llega la tía y dice, pero bueno, de psicoanalisis no vamos a hablar porque ningún maestro va a psicoanalizar a sus alumnos. Y dije yo, bueno, en mi carrera de magisterio en la Universidad de Zaragoza entre el año 2000 y el año 2003, la mayor parte de la psicología que se daba era psicoanalítica. Me explicaron de todo. El desarrollo estésico-sexual de Freud, de la etapa anal y oral y genital y no sé qué, todo eso me lo repitieron hasta la saciedad. Yo di análisis transaccional, yo estoy bien, tú estás bien, el papá, el niño y el adulto, yo lo flipaba con los lunes. Fue entonces cuando me decidí a hacer una cosa que se llamó primeras y últimas jornadas de educación y sedociencia de la Universidad de Zaragoza. Allí vino Javier Almentia, vino Carlos Tellería, estuve yo y bueno, ya decidí que había llegado el momento de entrar de pleno derecho en ARP. Por cierto, en el Consejo Asesor, discutiremos de lo que queráis, para mí siempre será ARP, ya podéis ponerle todas las siglas que queráis. La cuestión está en cada año siguiente. No contentos con esto. Me ponen en el mismo cuadro de psicología la aprendizaje penal había cambiado. En un año la psicología había cambiado, fíjate. Y entonces ya era el psicoanálisis que no cambia, es una de las características de la idea. El psicoanálisis que no cambia, luego las teorías humanistas, después la teoría con el tipo de conducto que habían apegotonado, las dos, y luego estaba la teoría sistémica. Y entonces yo decía, Dios mío, en mi vida, ha cambiado la psicología en un año. Bien. Esto se está explicado todavía en la Universidad Zaragoza. ¿Vale? Todavía. Y me imagino que si me pongo a mirar, bueno, el otro día salió el tuit este de la UAM aquí, que estaban haciendo de todo también, de su análisis. Es un infierno. Porque además lo están haciendo profesores universitarios. A chavales de 18, de 19, de 20 años, que vienen allí diciendo, ¿tu ves profesor ya un bachillerato que me dijo que esto de Freud nos quedó un poco trasnochado? Pero ahora viene este pollo y me está aplicando a que está jugada. ¿Vale? Es peligroso. Es muy peligroso. Pero, a partir de ahora, cada vez que salga el pingüirito, el pingüino perplejo, soy yo. Porque si en la parte psicológica era la risa, lo de los cuatro bloques esos, imaginaos la parte pedagógica. La parte pedagógica, le dieron y te dicen, no, mira, es que aquí trabajamos con tres paradigmas. El primer paradigma de todos es el de allá arriba, es el paradigma cuantitativo-positivista-científico-técnico. Yo creo que esto era una pedagogía, si una palabra no es, como mínimo, tetrasílabas no vale. Entonces, yo decía, bueno, yo, científico como soy, y cientifista de esas cosas, digo yo que me tendré que poner ahí. Digo yo, porque claro, el otro tenía, o sea, suena, suena guay, no, mira, cualitativo-etnográfico, y también lo llamaban fenomenológico. Digo, bueno, yo soy un fenómeno. Yo tendría que ponerme ahí también, ya es más, esto de la etnografía, esto de la etnografía, y me puse a leer, la etnografía mola un montón. O sea, llegas tú, te vas a una isla de la Micronesia, vives durante tres o cuatro años con un montón de indios allí, y luego vuelves y escribes tus experiencias. Yo quiero hacer eso, pero claro, yo soy maestro, voy a hacer eso yo con mis alumnos, y a mí no me cuadraba mucho, pero me gustaba, me gustaba el paradigma este fenomenológico, el cualitativo, el explicar las cosas de otra manera, ¿no? Y por fin abajo, el paradigma crítico o político, que también le llamaban luego después el socio crítico, ¿por qué? Porque crítico y político sí que tiene cuatro, pero crítico no, entonces tenía que ponerle socio, bien. Por eso le ponen a todo psicosocio, y ahora ya, bueno, de bio, neuro, psico, emoción, si no tiene cuatro, sí que vas a mano, vale, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me gustaban los cuatro paradigmas, con lo cual te pones a leer a Thomas Kuhn, y llega y te dice, perdón, los tres paradigmas, y te lees a Thomas Kuhn y te dice, no, pero que no los puedes mezclar, y luego te lees a otro pollo, y te dice, sí, mezclarlos, y luego te dice, no, pero léete a Feñera, que te va a encantar, y yo me leo, que ya no he venido, y te ha hecho la risa, y ya le dicen, y ya le dicen, Jaber Mario, Jaber Mario, no hay Dios que entienda nada aquí, porque el hombre de él era el pingüino perplejo, y entonces yo me di cuenta de que en la universidad te soplan un montón de teoría y que a ti te va a casar todo y tenías esperanza cuando empieces a trabajar, cuando empieces a currar, y entonces resulta que llega, y tachán, me contratan en el reformatorio. Bien, año 2001 de, sí, año 2001 de esta era, porque no me voy a contar, resulta que en las ciencias sociales tenemos un serio problema para acto de ser objetivos, vamos a ver, ¿cómo demonio voy a ser objetivo? Si estamos hablando, de comportamiento humano, si estamos hablando de este tipo de cosas, pues mediante la conducta observable, pero tú dices, no, porque observable, a ver, que yo observo con los ojos, lo voy a interpretar con el cerebro, y luego explico con la boca o con las manos, no hay nada más subjetivo que esto, no, pero para eso hemos inventado la intersubjetividad, y entonces la intersubjetividad consiste en que si yo te cuento lo que he visto, tú me cuéntas lo que has visto, tú me cuéntas lo que has visto, y tú también, y tú también, y tú también, entre todos sacaremos algo que sea objetivo, vale, bueno, venga, bien, pero para poder hacer eso lo que tenemos que hacer es dividir la realidad en departamentos estancos cuanto más pequeños posible, mejor, entonces el sistema educativo del reformatorio iba de la siguiente manera, la vida de un chaval se dividía a lo largo de todo el día, y entonces primero al despertar después venía la seo y después de la seo llegaban y bajaban a desayunar, después los desayunar los mandábamos a la escuela y después de la escuela hacíamos un descansito y los volvíamos a mandar a la escuela y después de la escuela ya OTN significa ocio y tiempo libre, entonces bueno, pues ahí un ratito antes de comer para que los chavales pongan a fútbol y eso y luego ya, pues bueno, comíamos y tenían luego otro ratito, entonces viene la siesta, la siesta es súper importante, es el único momento en el que el educador puede sentarse y escribirle al siguiente turno que queda esto. Lo hacen también en la guardería, hay que dormir a sexta aplicatoriamente, bueno, este es el rollo, ¿vale? Pero con chavales de 15 años no sabían que dicen qué es que llevo mal la llesta, bueno, tú te metes ahí dentro y te trata calladito, por favor, bien, de verdad que te lo digo, que tengo que explicarle todo, al que viene después es un rollo esto, bueno, entonces después de eso llegaban los tíos, bajaban y lo que hacíamos era hacerles un pequeño taller, que es habilidades sociales, que si explicaré valores, es movida esta, ver una película y luego la comentaba, lo que sea, y después de eso, venga, miren, vamos y nos vamos a hacer deporte, ya después del deporte nos duchamos y después de las duchas o sin tiempo de ir un ratito, cenamos, o sin tiempo de irle y a las 10 a la cama, ven, ¡genia! Cada una de estas actividades se valoraba con un número que oscilaba entre 0 y N, siendo N la nota máxima que podías obtener a través de tu fase educativa, si resulta que al final de la semana el tío que hacía las medias semanales descubría que tenías una media semanal correcta, acorde con la de tu fase, entonces se llamaba permanencia, si no, instantáneamente pasabas al 0, ¿vale? Para poder pasar de fase 0 a fase 1 necesitabas estar en permanencia dos semanas, para poder pasar de fase 1 a fase 2 necesitabas estar en permanencia cinco o seis semanas, para poder pasar de fase 5 a fase 6 te debes estar más de un año portándote bien, eso sí, una semana, que te pasase algo valvías al 0, si te pasaba algo y te portabas mal dos semanas seguidas, instantáneamente bajabas de fase 1. Así era. ¿Qué conseguían? Todo esto en el nombre de la ciencia, todo esto en el nombre de la objetividad, todo esto diciéndote no, 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 es que no hay otra manera de ser objetivos en esto. Yo empecé a cagarme en el paradigma este cuantitativo científico-técnico, porque de repente aquí se conseguía la ingeniería de puntos. Amigos míos, imaginemos ahora que la media se hacía las cálculos en la noche de jueves al viernes, ¿qué pasa? Si el sábado por la tarde un chaval te da bastante por saco en la cena, tú llega, le pones una bajada de nota interesante y al chaval ya no le da la media. Tengo bula papal el resto de los cinco días para hacer la media imposible a todos los educadores que me dan, porque total, no me va a dar la media, qué maldad. Es más, el educador cabrito podía hacer lo mismo y yo tenía coordinadores que venían y me decían que pases tontos, pases tontos, mira, a este le queda con que le quites un puntito de nada en una actividad ya no le da la media y lo jodes. Por lo tanto, coño, ¿para qué le pones con un siete y pone un seis y le ha jodido? A esto se llamaba ingeniería de puntos para nosotros era una guerra de astucia entre el educador y el interno. En el nombre de la ciencia, en el nombre del paradigma científico-técnico, nos hacían hacer esta mamarrachada durante meses. Bien, hay cosas peores. Ahora iremos a ellas. Ah, esto es el fondo de la diaposición anterior, es que quiero que lo veáis porque realmente esto era lo que veíamos en nuestros ojos los educadores a salir de trabajar. No me lo puedo creer de verdad que estoy trabajando bajo esto y yo cuando lo veo ahora, 14, 15 años después, alucino de la cantidad de cosas que teníamos que hacer en el nombre de la ciencia. Bien, resulta que después de eso me fui a trabajar a un centro de formación y este centro de formación también es el nombre de la ciencia porque esto, seguimos estando en el paradigma ese científico-técnico, me hablaron de los modelos de eficacia y calidad. Claro, eficacia y calidad tienen un nombre así que suena como un poquito como científico, que da como ostras, eficacia, hacerse la eficacia conseguir el máximo de rendimiento con el mínimo de esfuerzo, con el mínimo de gasto. Entonces, en el nombre de los modelos de eficacia y de la calidad a mí me hacían hacer dosieres mensuales. Yo era el único junto con la directora que tenía formación pedagógica. Por lo tanto, venía un señor electricista y un señor que era albañil y otro tío que era fontanero les daba clase a los chicos y les daba clase de lengua, de matemáticas y esas cosas y entonces yo tenía que hacer dosieres mensuales. Estos dosieres mensuales eran unidades didácticas completas con sus objetivos, contenidos, actividades, recursos, etc. Estamos hablando de que esto ocupaba unos 200 folios. Todo eso se empaquetaba, se encuadraba, se metía en un sobrecito de los gordos, se enviaba a Barcelona y me lo corregía, me lo devolía y me decían que estaba ahí, con lo cual tenía que volverlo a hacer. Como consecuencia en el nombre de la eficacia, en el nombre de la eficacia voy a hacer un hincapié en ello, yo trabajaba en este horario de abajo. Es decir, lunes, martes y miércoles por la mañana de 8 a 1 y media lo destinaba a justificar el resto de mi jornada. De verdad en el nombre de la eficacia haces que un tío gaste dos quintas partes de su jornada laboral justificado de las otras tres quintas en el nombre de la eficacia me estás diciendo que lo haces. Bien. A nadie se le ocurría criticar esto, eso es lo gordo. Que cuando yo iba te diría, macho, es que esto no puede ser, pero que más le dan ahí tal. No, 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 esto se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque si no nos dan la ISO 14.000 no sé cuántos, que es una norma que nos tenemos que cargar. Todo en el nombre de la eficacia. Eso no me fastidia. ¿De acuerdo? Bien. Pero todo esto, hijos míos, porque bueno, ahí hay un laberinto que representa precisamente ese laberinto puro que la tibana en que me metieron. Pero todo esto no es nada comparado con cómo lo pasé yo cuando regresé al reformatorio en el año 2004. Había cambiado la empresa y en lugar de esos tíos de los conducta observable vinieron unos que hicieron honor al refrán de otro vendrá que bueno te hará. porque ese señor así, ese señor no tenía ni pudiente que era de quién demonios era ese señor. Pero ese señor es, tiene una pajarita, tiene unas gafas y luego tiene una especie de tridente ahí puesto en la solapa pero no, es la psique, esa griega que representa a los psicólogos y el señor es Jacques Lacan. Sí, amigos míos, yo he vivido bajo el paradigma Lacaniano durante no sé cuantos años aquello fue un auténtico infierno Lacaniano. Bien, Jacques Lacan era un señor muy gracioso porque resulta que decidió que Freud se había quedado corto. El pájaro es que es genial porque el tío decide que Freud se ha quedado corto y que entonces los estructuralistas le tenían que echar una mano a Freud. Y entonces ya luego trinca la lingüística de Sosó que ya estaba refutada pero que le daba igual en casa vale el asunto esto es lo que tiene la pseudociencia que si en casa lo metes. Bien, y luego lo juntaba con la matemática. Yo recomiendo a todo el mundo por favor que lea los textos de Lacan donde habla sobre los números imaginarios y los números irracionales. Oye, es que claro, irracional e imaginario esto es el sueño de todo el psico analista. Esos números son... Luego claro, explícale que no tiene nada que ver que no, que irracional es solamente un número que no se puede poner en forma de razón y que imaginario es un número que técnicamente no existe, ¿no? La raíz de menos uno no existe, no, no hay ningún número que corresponda pero claro, sí que se puede operar con él. No, a él no importa huevos, son irracionales y son imaginarios. Oye, escribió kilómetros y kilómetros de santeces una detrás de otra sobre estos dos números. Era genial este, bueno. Bien, una cosa, siempre que yo intenté de alguna manera criticar al psicoanálisis y concretamente al psicoanálisis lacaniano me respondieron de la misma manera. He puesto 200 pero podría haber puesto 200 similares. Yo de lo que no sé no hablo. Llevo 25 años en esto y no pienso discutir contigo. Es decir, la principal arma que tiene el psicoanálisis para blindarse frente al que hace preguntas peligrosas es tú eres tú eres tonto y yo no. Yo, que soy un iluminado, yo, que estoy dentro del psicoanálisis, se lo que me digo, tú no puedes decir nada porque eres un pobre mortal que estás ahí. De esos que decía Platón de alma concupiscible, ¿no? Más preocupado por el buen llantar y ayuntarse con hembras por ahí que por las cosas del espíritu que lo que hacía Freud y Lacan y toda esta gente. Bien, la llamada a la ignorancia. Presuponen la ignorancia del de enfrente. A mí eso me ha sentado siempre bastante mal como veréis porque, bueno, ahí, ahí. Los tíos lo primero que hicieron fue darnos un curso sobre violencia institucional en un entorno donde los educadores nos llevábamos hostia, cada cinco minutos nos hablan de la violencia institucional. Ya, en todo un poco buen tío. Pero bueno, es verdad que cuando te pones a mirar el primer día de curso fue muy interesante porque nos hablaron de cosas como por ejemplo que nosotros no estábamos acostumbrados a negociar con el menor sino que la norma es esta. Y punto. Y tienes que cumplir y punto. Y eso no es justo. No es justo porque la norma la pone un adulto y tú no eres adulto, etcétera, etcétera, nos acostumbramos a negociar. Y eso está muy bien a entender al menor, al chavalín como sufriente. ¿Vale? Es un... En el reformatorio ningún chaval lo pasa bien. Yo leo muchas veces a mí en los periódicos en internet por ejemplo que te dicen bueno, sí, vale, ha matado, no sé qué y ahora lo van a meter en el reformatorio se lo tira a cinco o seis años jugando a la play y haciendo curro de carpintería y luego saldrá... No, perdón, los chavales lo pasan muy mal. Los chavales sufren un montón. Yo preferiría entrar en la cárcel ahora para diez años que haber entrado en el reformatorio para año y medio cuando tenía dieciséis años. Es que el tiempo no pasa igual. La cantidad de cosas que te sucedieron aquí cuando tenías quince años imagínatelas encerrado dentro de una institución. ¿Vale? Y el hecho de estar encerrado a lo mejor no es el peor de los castigos. Y luego nos enseñaron también a respetar distintos ritmos de desarrollo. No es lo mismo. Chavales, la biografía de los chavales afecta muchísimo el desarrollo. Hay chicos de diecisiete años que tienen mentalmente ocho o nueve. Yo tengo chavales que su desarrollo moral, por ejemplo, no pasa del placer-displacer. Lo bueno es lo que me gusta, lo malo es lo que me disgusta y no lo sacas de ahí. Entonces, bueno, nos enseñaron a todo esto y luego a desarrollar una cosa que era la teoría del vínculo. La palabra vínculo aparecía en el reformatorio como quince veces diarias hasta el vínculo, el vínculo, el vínculo, el vínculo. Aquí es donde empezaron a meter la pata porque en realidad el vínculo con un menor no se produce concediéndole todo lo que él pide y considerando lo sufriente, sino todo lo contrario, combinando esto precisamente con unos ciertos límites. Pero bueno, conforme... Yo que fui a mi casa el primer día diciendo, oye, que de verdad, el curso, oye, al principio no me empezó a poner un buen pie, pero chicos, qué bien, me he ido muy contento. Al día siguiente vino esto, pingüinito perplejo. Bien. Viene el pingüinito perplejo porque de repente nos explican el estadio del espejo de Lacan. Y entonces llega la chica aquella y dice, mira, hay un momento en la vida en el cual la madre sostiene al bebé delante de un espejo. Entonces el bebé mira a ese espejo y él ve el reflejo de su madre y descubre que su madre no es esa sino esta. Y entonces, ah, entonces yo no soy ese sino que soy este, soy un ente. Acabo de desarrollar mi yo. Esto es literal, ¿eh? O sea, bueno, literal, ahora veréis lo que es literal. La S es el sujeto que es el bebé, la A es la madre, entonces el sujeto mira en el espejo ve a prima que es la madre y entonces se refleja aquí la A maníscula todavía 16 años después no he descubierto, no 16, no, 11 años después o 12 no he descubierto todavía qué es la A maníscula. Pero bueno, yo me fui a mi casa con la cara de pingüino igual todos mis compañeros que no tengo más que hacer preguntas pero me lo pueden explicar y la tía volvía a explicarnos y nos lo explicaron esto es súper fundamental y yo decía, pero esto, ¿qué demonios tiene que ver con un tío que de 16 años que atraca gente? Pero bueno, entonces yo me fui a mi casa y como yo tengo un poco de toque como resulta que como yo tengo una pregunta a la cabeza no puedo, no puedo y entonces me fui e investigué por mi venta el estadio del espejo espera, espera, es un aporte imaginario analógico con el esquema de los espejos donde vemos un intento de graficar la primera identificación imaginaria unificante a partir de la imagen corporal que viene desde afuera, imagen del espejo del semejante y que se convierte en el primer ordenador del cabo de los estímulos internos y se le del yo. Es una presentación analógica no topológica donde se transmite a la vez de las formas imagineras acondicimiento fundamental en la captura de la imagen primera configuración unificante de la forma de la imagen de los objetos que se sostienen en un tiempo efímero pero fundante de la consistencia del mundo. Es un tiempo evanescente pero esencial para la captura gestáltica de la imagen del propio cuerpo como identificador exultante sentimiento de sí y a grave tensión agresiva de la lógica yo o el otro instante de indiferenciación de los límites y las identidades donde él es el otro al existir un único espacio para dos situación arienán y confusionante que se ve reflejada cuando pega al otro niño y llora él ¿Cómo? Soca él, sí No, no esto es de un profesor de psicología de una universidad española no recuerdo de la tarea porque el texto lo he copiado hace un montón de años que yo decía no me lo puedo creer tenía un tío un blog entonces estaba esto lo tenía recordado yo y lo he rescatado para esta ponencia para que alucinéis o sea esto es lo que ¿qué dimos de usted? que ver esto con lo que yo hago en el reformatorio por el amor de Dios primero para empezar esto ¿qué demonios significa? o sea yo la parte de presentación analógica no topológica o sea bien claro por supuesto al día siguiente al día siguiente yo llegué allí perdona ¿me podéis volver a explicar lo del estadio del espejo? y entonces llegó la ponente y empezó sí, sí, no te preocupes mira, te lo explico pa 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 me suelta el rollo y aquí viene un dato importante la pregunta el estético tenemos como la capacidad de formular la pregunta adecuada y la pregunta adecuada fue vale si me están diciendo que la madre sostiene al bebé así y entonces el espejo y él entonces el desarrollo suyo ¿qué pasa con los niños ciegos? amigos míos la pseudociencia siempre se puede desmontar con una única pregunta pero que sea la adecuada instantáneamente hubo allí jajají jajaja por aquí atrás caras serias por ahí delante una cosa exagerada todo el mundo y tal entonces a partir de ahí el espejo se convierte en algo imaginario no, no a ver no te lo tomes literal pero como que no si decimos ayer tres horas hablando de tu espejo el espejo no es literal el espejo ahora es metafólico que si si mira ver hasta claro como en el hipo tampoco decías por qué querer matar a tu padre a lo mejor querer matar a otro o a lo mejor es la escuela o a lo mejor es el puesto de trabajo pero tienes el hipo bien magnificado de la teoría le llaman a esto entonces bueno siete o ocho años después mi jefa me dijo estuve a punto de despedirte en ese momento sí, sí en serio o sea hacer preguntas le jode o cosa mala bien a partir de ahí yo decidí que lo que iba a hacer era anotar cada vez que me dijeron la barbaridad yo la anotaba me llegaba a la casa me la apuntaba y bueno la primera de todas de arriba resume todas las demás veréis mi jefa del reformatorio en aquel tiempo me dijo no importa dándote esfuerzo Sergio la gente no cambia qué demonios haces en un reformatorio esa señora actualmente es profesora universitaria en la universidad de Zaragoza en la facultad de educación qué demonios haces aquí si piensas que la gente no cambia no importa cuánto te esfuerzo la gente no cambia entonces acabemos con la educación efectivamente yo pienso que el conjunto y el sistema lacaniano en conjunto lo que pretendía era acabar con el educador acabar con la labor del educador social lo voy a explicar un poquito mejor bien la segunda frase es muy interesante porque va a resumir el cómo tratan ellos a los menores que es no existen las enfermedades existen los enfermos entonces a partir de ahora no diagnostico a partir de ahora no importa qué trastorno tengas no tienes ningún trastorno eres un trastornado que no es lo mismo ¿de acuerdo? bien bajo estos dos a estas dos afirmaciones perdón hay un momento en el cual el psiquiatra del centro dice el auténtico trabajo de un educador es ser una cámara de seguridad acabemos tú lo que quieres es que el educador lo único que haga es registrar lo que hacen los menores para que luego tu cabeza pensante puedas estar allí ¿eh? que si van a ver si es masturbación mental ahora hacerlo claro es una masturbación intelectual en el cual ellos luego allí empiezan a hablar y discuten mucho y como dice siempre tenemos que componer el puzzle esa frase tiene que hablar bien entonces mi trabajo es ser una cámara de seguridad pero sin embargo la psicologa dice cosas como yo no leo los diarios de los educadores porque así no me contamino pero si yo soy una cámara de seguridad pero nadie ve esa cámara de seguridad la grabación de esa cámara de seguridad para que no sirva para nada y yo cada vez estoy más convencido después de todos los años que llevo trabajando allí de que realmente para esta gente bueno los lacanianos estos el educador no sirve para nada y el padre no sirve para nada y la madre no sirve para nada y nadie sirve para nada excepto ellos que yo sí que sirve bien por eso mismo el mismo psiquiatra te dice cosas como Sergio hay que educar sin educar estar sin estar que ese es el trabajo más difícil del mundo a mí a mí cuando me dijo esto estoy a punto de decirle macho pero va a comer sin comer a ver si suelten bien claro no pueden darte una respuesta válida no pueden decirte lo que tienes que hacer porque no lo saben no lo saben no tienen una respuesta no pueden meterse en la educación unos tíos que opinan que la gente no cambia y si se meten en la educación unos tíos que opinan que la gente no cambia lo que te van a hacer es evitar hacerte evitar que tú trabajes bien cuando les preguntábamos llegaban y decían porque es que tenéis que daros cuenta de que estos chavales este chaval en concreto tienen un trastorno muy grave y nosotros decían ¿cuál? ¿cuál? y te decían ¿acaso no me importa? llámalo fragilidad tócate hacer puñetas el DSM 2345 el 7-8 y todo lo que salga después hacer puñetas miles y miles de horas de estudio intentando unir de alguna manera los comportamientos socialmente no tan aceptables y el desarrollo negrológico hacer puñetas todo eso porque no importa llámalo fragilidad voy a beber un poco de agua es que esto se me ha olvidado decirlo pero si alguien tiene alguna pregunta alguna cosa y tal hacedmela eh que a mí esto de hablar yo solo me da un poco bueno yo tengo una bien lo de la casista que te dijo de no importa cuantos desfuerces la gente no cambia si a veces que decimos barbaridades y no es que las pensemos realmente ¿no crees que se pudo dar esa circunstancia? que igual está en un momento desesperado y dijo es que ya todo da igual todo es una puta luego estábamos hablando hablando en su despacho yo me comí 800 millones de broncas a lo largo de los años que está mudando por mí y dije yo la verdad es que le tenía aprecio a esta mujer era como una relación a un boludo que nos teníamos la una a la otra entonces estábamos hablando y ella lo dijo con toda la tranquilidad del mundo obviamente no voy a poner aquí una frase dicha me tiene que saltar los huevos no era una cosa que me dijo estando tranquila discutiendo conmigo sobre temas educativos no es verdad cuántos te esfuerces la gente no cambia es muy gordo muy gordo pues eso si en algún momento alguien quiere que me interrumpa que yo es que soy así bueno como consejo decía la frase que más alucino de todas es que de repente el psiquiatra me dijo un día mira yo cuando un interno me pide más medicación yo se la doy porque sus motivos tendrá no he dado ganas de decirle y el motivo de soy un politoxicomano no vale que es lo que hay o sea tened en cuenta que nosotros bueno las personas que trabajamos con chavales con personas que tienen que tienen adicciones y tal estamos muy acostumbrados al tema de la politoxicomanía pero lo que no es como muy desconocido ¿no? normalmente creemos que el adicto es adicto a una sustancia pero hay personas que son adictas a estar colocadas me da igual con qué me da igual drogas de subidón que de bajón me da igual metérmela por la guía que tenga que meterme la cuestión es meterme algo entonces si estoy encerrado en el reformatorio y yo estoy acostumbrado a fumarme 20 gramos de amarilla todos los días más luego todo lo que pille por ahí y de repente paso a mí ¿qué hago? voy a psiquiatra le pido medicación y ya me pongo y cuanto más me pide más le doy porque su motivo tendrá nunca jamás se ha planteado que el motivo sea que este chico bien el pingüinito perplejo ¿vale? o sea yo me quedo así perdón dime pero como no entiendo muy bien el psiquiatra no se da cuenta de que un chaval en cuestión puede ser politoxicómano o lo sabe y ahora sí lo pasa por otro si de verdad crees que los niños desarrollan soy yo mirando en el espejo es que no es capaz que no es yo de verdad te lo digo yo pienso yo pienso que son gente extraordinariamente culta son gente que tiene toda la capacidad del mundo son personas que pero están absolutamente cegadas por la situación en la que viven y entonces en su cabeza no cabe la posibilidad esta él piensa que el motivo siempre es como muy oculto de hecho por eso dicen la gente no cambia porque el cambio viene desde dentro yo no puedo forzar el cambio de nadie desde la perspectiva psicoanalítica todo lo más acompaña el proceso hasta que él cambia entendemos esto entonces ¿qué te dice? bueno en el proceso de cambio si quieres más medicación ya está no me planteo nada a ver dime esa perspectiva sobre la medicación ¿llegó a tener aplicación en sus frecuencias? está totalmente el mismo psiquiatra sí de esta manera no es el único sitio ya he hablado con más psiquiatras que te dicen no no es que si una persona te pide una medicación en concreto es que esa medicación en algún momento le hizo un bien esto le he oído yo en muchas ideas es una cosa como que está más presente de lo que parece ¿vale? y entonces bueno yo voy a yo he oído a psiquiatra a mí no me hizo eso lo que me preocupa es que eso tiene que tener consecuencias sobre la salud de mucha gente si está en aplicación de ese planteamiento lo que pasa es que desde el principio de la charla te he dicho a ver si llego que yo estoy ahí en la florecita negra esto no le importa a nadie nadie viene a preguntar ahí no viene nadie del colegio de médicos ahí no viene nadie de la inspección educativa ahí no viene nadie no importa un carajo lo que pase siempre y cuando no lleguemos a extremos no importa entonces bueno nadie controla esto bueno esto es un yo creo que principalmente es el principal o sea es el el punto de fricción más gordo que hay entre el equipo educativo y el resto de trabajadores de la casa es el tema de medicación el tema de de cómo se está llevando el asunto de las toxicomanías etcétera quería bueno otro comentario yo es que estuve trabajando en el coa también en Zaragoza te acompaño en el sentimiento oigo ¿en qué año? ¿en el coa? ¿en qué año? 2005-2006 creo que estuve más o menos entonces íbamos ¿con la faín? sí joa he hecho el trabajo con la faín todavía estamos en el coa no pero en el centro de la reforma bueno pues el caso es que íbamos al reformatorio y nos daban unos cursos también que eran muy psicoanalíticos pues en el conjunto nos lo habéis pasada y probablemente y recuerdo que al psiquiatra del reformatorio le llamábamos el desperdal porque daba desperdal a los que sigues y la sensación que tenía yo era que el desperdal es un medicamento que lo que hace es quedarte dormido y alejargarte ¿no? ahora es la que te apina que es una sustancia para los que es oprénicos vale pues me he perdido ya con historia pero llevamos el desperdal y yo la sensación que tenía era que recetaba a todo el mundo del desperdal precisamente para que fuese menos problemático sí bueno ahora es la que te apina que es el principio activo tiene diversos nombres y tal pero bueno la que te apina es una medicación para esquizofrénico de hecho es muy divertido porque en el Badenekum pone este medicamento no está testado en niños o adolescentes ni ancianos te lo pone literal y lo imagina que cuando yo dije pero esto me dijeron ¿qué pasa? que tú eres médico va a interpretar el Badenekum hombre pues es que no está testado en un niño o no desde el terreno es fácil de interpretar no sé pero sí es así pero es que no es él es que es una corriente es una corriente que existe en psiquiatría y yo me he encontrado ya con varios psiquiatras que te les daban la razón les daban la razón ¿no? ¿no es el cual? dime normalmente me vais a perdonar pero es que normalmente dejamos el turno de preguntas para el final porque pasamos el micro es que si no no se graban las preguntas y la persona que vea luego el vídeo no se va a enterar de que va esto vale pues luego me lo preguntas otra vez bien entonces resulta que ya empezó a venir a darnos formación al centro un tipo que ya era educador que ya se había acabado la etapa lacaniana los lacanianos se fueron quedaba alguno por ahí suelto pero se fueron y entonces empezaron a darle otro enfoque y entonces este tipo llegué yo y bueno yo aprendí que en medio de un curso de una charla de una formación no tienes que hacer preguntas porque te despiden o porque se piensa de despedirte entonces lo que hago es preguntar en el pasillo y entonces llego yo y trinco a este tío y le hago la siguiente pregunta digo mira digo por favor digo tú que llevas como 40 o 50 años trabajando en esto digo ¿por qué demonios la visión del educador siempre está por debajo de la visión del psicólogo y la del psicólogo por debajo de la del psiquiatra? ¿esto dónde lo pone? su respuesta fue la siguiente mira tío esto es endémico sucede en todas partes y desde siempre nadie sabe por qué pero es así no puedes hacer nada literal yo os digo que llevo muchos años recopilando frases literales tengo una memoria de pez tremenda para todo pero las frases me lo quedan y me las repito me las repito y luego vienes a punto y esto por favor algún día escribir un libro o algo entonces es así ¿vale? este tío me dijo esto entonces ya era no era el pingüino perplejo ahora era este señor quiero que penséis en el TDAH cambiamos de registro sucede lo mismo o sea tú tienes un chaval un poquito movidito que tal y con que no sé qué y en la maestra y la madre y el padre y tal y se van apañando más o menos que son los educadores pero de repente llega un médico y dice no, no, no este niño tiene TDAH y entonces lo mandan al psicólogo al neurologo al pediatra al psiquiatra y a todo el dios allí todos se ponen a discutir entre ellos instantáneamente la palabra de la madre y de la maestra quedan completamente eclipsadas quedan debajo de todo de todo ahí particularmente he buscado por todas partes nunca jamás me he encontrado con una sola prueba médica física de existencia del TDAH no sale en análisis de sangre no sale en DAX no sale en tomografías cerebrales no sale en resonancias no sale en ninguna parte cuando te pones a ver los test con los cuales diagnostican el TDAH hay preguntas tan diversas como ¿considera usted que a menudo su hijo me convoco a menudo? a menudo ¿qué significa? 10 veces a la semana 10 veces al día 10 veces a la hora es a menudo sinceramente desde mi perspectiva de educador si alguno de vosotros tiene un hijo un sobrino con TDAH hacerle caso al maestro y hacerle caso a la madre y al padre son los que mejor lo conocen el neurólogo el psiquiatra el psicólogo y el pediatra y toda esa gente lo ve en una situación de laboratorio en un despacho durante media horita durante tres cuartos de hora y por favor que alguien me saque de la duda si hay una sola prueba médica fiable objetiva que diga este chaval tiene TDAH quiero saberla porque no la he encontrado con ninguna parte y sin embargo tenemos esa historia que es el educador de bajo el psicólogo encima y el psiquiatra encima que es endémico y está por lo que va a partir dime que un compañero de mi hijo tiene TDAH diagnosticada y yo hablando con la madre en el colegio ni neurólogo ni nada de eso lo que tienen es los profesores los padres y un logopeda que los saca de vez en cuando para ayudarle en ciertas cosas pero que todos se centran entre el profesor y el logopeda y es donde lo centran y especialistas ahí pues la madre no me ha contado así que lleven nada y está el niño diagnosticado y lo que tienen eso es un control absoluto en el colegio basándose siempre en el logopeda que es el que le ayuda a centrarse por lo que me cuenta la madre pues me alegro muchísimo me alegro muchísimo porque yo todos los casos que conozco yo de TDAH las madres están histéricas perdidas porque el neurólogo me dice esto el psiquiatra me dice aquello y ahora lo tengo que llevar a que lo vea el pediatra no sé cuándo y ahora el psiquiatra me dice que no sé qué y están como locos entre profesionales que además es que repito o sea que si yo no estoy diciendo nada malo de las profesiones estoy diciendo que en este tema en concreto nadie me ha presentado nunca jamás una prueba de diagnóstica clara y las pruebas de diagnósticas que yo he estado mirando de psicológicos etcétera para el tema de TDAH las preguntas en muchos casos son de corte muy subjetivo y sucede exactamente lo mismo que con este tipo de esto que me sucedía a mí en el reformatorio de que el educador viene y pasa ocho horas con el menor allí delante y tal y cuenta una cosa pero luego resulta que el caso se le hace o la verdad se le otorga al psiquiatra al psicólogo que lo ve durante 20 minutos cada no sé cuántos días y yo lo veo ocho horas diarias y no solamente yo sino yo y mis 16 compañeros de la sección o sea y eso es una cosa en médica está por todas partes a su delirio de siempre y no se puede hacer nada esta fue la respuesta que me dieron a mí ¿vale? bien pero no solamente de psicoanálisis habla la cosa porque ¿quién de aquí ha oído alguna vez hablar de la psicoterapia gestal? ¿quién de aquí ha oído hablar de la psicoterapia gestal en los últimos 5 o 6 años? ¿qué, qué, tú? oigo a Dios en los últimos 6 años en los últimos 6 años hace muchas modificaciones en la gestal a eso voy mira o sea van poniendo distintos nombres a lo mismo esto es lo que pasa con la salud o sea vamos a ver de repente hace en el año 2008 todo el día os hacía psicoterapia gestal entonces yo decía para ver a mí la psicoterapia a mí gestal me sonaba que era una movida que había visto yo en la historia de la psicología y tal entonces me fui allí y efectivamente la psicología de la gestalt fue una serie de experimentos y de investigación que se hicieron gestalt en alemán significa forma yo decía todo el rollo este de los trampantojos mira hay que hay una copa negra o dos caras blancas esta movida fue lo que empezaron a estudiar el cómo interpretamos y cómo de alguna manera hay personas que ven la copa negra y hay personas que ven la cara blanca etcétera ¿qué es lo que acontece? que una frase como esta es la organización de lo que percibimos y no los fenómenos en sí lo que crea significado esto es la conclusión a la que llegan los psicólogos de la gestalt 60 años después algún listo empieza a sacar de quicio esto y entonces digo por lo tanto si a mí me acontecen fenómenos y acontecimientos todos en mi vida y yo cambio la organización de ellos en mi cabeza a partir de ahí yo lo que voy a conseguir es un cambio en el significado esto es la puerta de entrada a la subunciencia esto es la puerta de entrada al cachondeo yo me acuerdo que a mí me iban contando lo de la psicoterapia de la conquista y de ahí no lo puedo creer que el listo de la mano se me dan de rollo cursos de dos años de duración que costaban 3 y 4 mil euros allí salían por todas partes si nos ponemos a mirar si nosotros juntamos la psicoterapia de la gestalt con el estadio del espejo no es el menor el que ve no es lo que ve sino como interpreta lo que ve a la madre y el no sé qué si lo junto con la teoría sistémica la teoría sistémica lo mismo es una idea genial que luego se ha ido torciendo o sea los seres humanos no podemos vernos individualmente tenemos que vernos como formando parte de un grupo de una red de un sistema y un fallo en uno de esos puntos del sistema puede ocasionar un fallo en el resto del sistema hasta aquí correcto hasta aquí me parece una buena idea a partir de ahí ya la risa en camisa porque si todo esto lo mezclamos con yo interpreto la vida como me da la mano a mí y eso es lo que importa y no la realidad ni el fenómeno nos mandamos con consideraciones familiares y si resulta que después de eso lo juntamos con las filosofías orientales que venía de ahí la psicoterapia gestal pues ya algunos que hicieron psicoterapia gestal pero que iban más por el rollo médico se fueron a reiki y otros lo que hicieron fue meterse en meditaciones trascendentales que no iba junto con la inteligencia emocional una empresa famosa y me casco con mindfulness y entonces voy y me mando un chiringuito de coaching escolar y académico no sé qué y aquí estamos y esta es una de las claves de la pseudociencia y es que es completamente versátil la pseudociencia es un enemigo muy listo porque cambia con facilidad y el mismo tiro que te vendía un curso de 3.000 euros de psicoterapia que está en el año 2008 te está vendiendo ahora cursos de mindfulness en el año 2017 el mismo como tú decías se reinventa y te vuelven a vender lo mismo constantemente hay cosas que están puertas como más en naranja que son aquellas que sí que tienen más visos científicos más dentro de lo que cae ¿no? lo que digo la teoría sistémica la idea es buena el desarrollo es malo lo mismo le pasa a la inteligencia emocional la inteligencia emocional la idea es estupenda el desarrollo ha sido fatal están vendiendo humo a marchas forzadas están convenciendo a la gente de muchas cosas por supuesto que es absolutamente necesario educar a nuestros hijos en gestionar sus emociones en expresarlas en comprenderlas de los demás por supuesto que eso es algo que es la asignatura pendiente de la educación española y diría yo que mundial pero de ahí a acabar diciendo que el cáncer tiene un origen emocional y que si tú te logras controlar tus emociones y te acaban los dolores de espalda hay un auténtico abismo bien entonces visto todo esto ¿qué demonios hace un escértigo en los límites de la educación? bien pues yo después de llevar 15 años luchando contra gigantes como mi querido Manchego pues yo he desarrollado un pequeño sistema por el cual bueno evito que me la cuelen y cuando me la cuelan me doy cuenta rápido y básicamente esto es esto es lo que puedo explicaros a vosotros que no que digamos que no supiréis ya porque lo anterior está todo en la web pero esto no porque esto es mi sistema voy yo por los años me vuelvo muy cartesiano si considero que la pedagogía está en una fase embrionaria como ciencia pues tendré que irme a los embrionarios de la ciencia y entonces me voy y me vuelvo cartesiano y entonces no me fío de nada más que lo evidente o lo demostrado que era el primer paso del método de Descartes luego además voy y divido problemas más pequeños yo tengo un chaval que le han caído 5 años por intento de homicidio y ¿qué tengo que hacer? bueno primero de estos dos que se aprendan las normas del centro un poco y que aprendan con vivir y voy dividiendo el problema en problemas pequeños luego lo resuelvo de fácil a difícil obviamente que reflexione sobre su vida y llegue a la conclusión de que una vida de delincuencia no le 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 vamos a hacer antes las cosas más fáciles y repasa hijo repasa más o menos ¿no? a ver qué tal vas evalúa de vez en cuando básicamente esto es lo que hace cualquier educador que tiene dos dedos de frente los que no tienen dos dedos de frente no hacen caso a los lacaneros ni no hacen nada o sencillamente los que no tienen dos dedos de frente se creen que van de mesillas por la vida y que pueden salvar a la gente y van salvando almas yo no yo lo que hago bueno pues poquito a poco poco a poco se la metieron en los olor hormigas y salen los hormigueros bien luego yo me considero un buscador de oro porque entre todo el barro y toda la escombro y toda la morraña que me encuentro en todos los textos que leo sobre educación y todas esas subdocencias que se nos han colado sí que hay pepitas de oro sí que hay pepitas de oro yo por ejemplo una de las cosas que me he encontrado es lo comentaba antes el hacer preguntas a nuestros jóvenes ¿no? y yo por ejemplo una de las cosas que siempre recomiendo es cambiar el punto de vista y entonces cuando sucede un acontecimiento en nuestros hijos que de alguna manera nos llama mucho la atención por ejemplo se ha peleado se ha peleado un chaval de primero de la ESO se ha peleado en el instituto y te llama allí todo el mundo diciendo que qué es esto y bueno se ha peleado ¿qué vas a hacer? a ver el hecho de que se haya peleado es un hecho ¿qué pasa? lo que realmente importa es qué te ha llevado a ello ¿qué has pensado? cuando el tío te ha llamado no sé cuántos lo importante no es qué te ha llamado tu compañero lo importante es por qué tú has dejado que esas palabras te afecten lo suficiente como para partirle la cara entonces vamos a cambiar la cámara de ángulo y en lugar de mirar al hecho en sí vamos a mirar por dentro al menor y vamos a preguntarle qué demonios te pasó a ti por dentro para llegar a alcanzarle un ostión a este chico esto es una técnica que me imagino que os ha parecido más o menos razonable pues esto proviene de la teoría sistémica allí lo llaman la técnica de la moviola entonces efectivamente la teoría sistémica a mí no me convence demasiado pero tiene pepitas de oro tiene cositas que ostras porque muy raramente una pseudociencia muy raramente una pseudociencia es una mentira normalmente una de las pseudociencias que es un intento más o menos razonable de dar una explicación a algo que luego poco a poco se van borronando se van borronando se van liando hasta que al final se convierte en una mamarrachada tremenda pero allí a fondo del todo hay algo razonable y esto hay que intentar buscarlo y esto yo creo que en los efectivos cometemos mucho error en esto tenemos teoría sistémica ¡buah! ¡es que gran pata! ¡sicoanal y silvacaneano! ¡buah! eso no me das tú tal y tal pero el psicoanal y silvacaneano a mí me enseñó ¿vale? que tenía que negociar que negociarlo es lo mismo que ceder que llegar a un chaval y permitirle llegar un poquito más tarde de la hora en mi casa no es bajarme los pantalones es entrar en su mundo e invitarle a él a entrar en el mío eso me lo enseñó el psicoanal y silvacaneano entonces eso es hay que ser buscadores de oro si trabajamos en esto hay que ser buscadores de oro ¿vale? y encontrar la pepítica que hay dentro de las toneladas y toneladas de barro informe que tenemos por supuesto la navaja de Ockham eso vale para casi todo pero es verdad que la mayor parte de las veces tú vas a identificar una aseveración pseudocientífica porque van a empezar a aparecer elementos sin demostrar allí por todas partes ¿no? y entonces de repente el espejo se vuelve metafórico cuando llevabas tres horas ayer diciéndome que el espejo era real luego hay que buscar inconsistencias a mí creo que la última vez que me la han colado fue con las inteligencias múltiples me la colaron pero bien hoy de verdad yo leí aquello y dije ¿qué razón tiene este gacho de carne tú? este ha cerrado que te cagas qué majo que es y durante no sé cuánto tiempo yo estaba convencido hasta que de repente me pregunté oye 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 a ver un momentito que aquí esto pide colar ¿por qué demonios no se corresponde esto con nada neurológico? ¿por qué las diferentes inteligencias se solapan entre sí? mirar un mapa ¿qué es? ¿es visión espacial? ¿es matemática? ¿qué demonios es esto? bueno hay un montón de historias no unía por ejemplo mirar un mapa si eres daltonico ¿dónde estás? bueno entonces ahí busca las inconsistencias entonces por favor reconoce que te la han colado la mayor parte de las veces que alguien inventa unas pseudociencias porque le da miedo reconocer que se la han metido bien doblada por ejemplo les ha pasado hasta a los físicos con la con la con la con la fusión fría fue eso en los años 90 lo de la fusión fría fue eso de oh no que tenemos la fusión fría ya veréis esto es el fin de los problemas energéticos del mundo luego se dieron cuenta que la habían cagado pero cualquiera y dicen que no delante de todo el mundo voy a reconocer el error no lo reconocieron y aquella pelota ha sido cada vez más gorda por favor reconozcamos nuestros propios errores los escépticos no tenemos por qué ser perfectos y el kit este de detectar camelos no es perfecto ¿vale? y rectifica rectifica y luego hay un texto que no se recomienda ningún que yo sepa que no se recomienda ninguna parte de las ciencias sociales excepto la economía y el derecho y yo lo reivindico en la educación y es el arte de la guerra de Sun Tzu este era un chino que era general y que escribió un libro lleno de aforismos enseñándole al al general como debía ser y ahí vienen un montón de ideas que son geniales para padres para madres y para educadores que usas como por ejemplo hijo mío las batallas solo las vas a ganar si eliges tú cuando tenerlas combate de una en una si yo lo que quiero con mi hijo es que recoja los juguetes pues voy a centrarme en que recoja los juguetes no voy a luego además a echarle la bronca porque resulta que tiene su cuarto yo como una leonera porque además no ha hecho los deberes porque tal no, céntrate vamos a conseguir que recoja los juguetes y la edad hemos conseguido que recoja los juguetes y ahí iremos a ver si el tío hace los deberes o no ¿de acuerdo? pues a mí el arte de la guerra aquel que pueda leerlo es un libro genial y aplicando a vuestros hijos aplicando a vuestros alumnos aplicando a a vuestra vida general porque es un libro estupendo y extraordinario y luego ya por último ya me voy a ir cayendo donde estoy hay varios que me he saltado hay a mí hay una cosa que me gusta mucho que es el cono de Dale Dale era un psicólogo que estudió el 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 cómo aprendíamos pero desde la perspectiva del recurso didáctico que se usaba en cada momento para aprender y entonces el tío llegó a la conclusión de que ahí arriba del todo donde pones símbolos orales y polovisuales pues bueno pues eso es leer por ejemplo ¿vale? y leyendo nosotros aprendemos pero resulta que vamos a aprender mucho más si vemos un documental no es que aprendamos más ni mejor ni nada él no entraba en la calidad sino en la cantidad para poder aprender la misma que aprendo viendo un documental tendría que leer mucho más tiempo y tendría que gastar mucho más esfuerzo íbamos bajando y entonces te decía no es que ir a una exposición ir a un museo imagínate cuántas cosas te tengo que contar yo sobre odia vamos te llevo al prado y vemos los cuadros de boya y vas a aprender mucho más rápidamente y con mucha más eficacia luego ya vienen demostraciones dramatizaciones la experiencia simulada y por fin la experiencia vean bien yo me voy a atrever a añadir uno más debajo y es enseñar enseñar es la mejor manera de aprender yo desde que soy desde que monto escuelas de familia y les cuento a los padres de qué va esto he aprendido infinitamente más que ellos porque conforme vas explicando te van casando las cosas más en tu cabeza entonces de verdad lo que sepamos enseñémoslo perdamos el miedo que tenemos en este país a que la persona que salga vamos a hacer determinada cosa por pequeña y por futil que nos parezca vamos a explicársela a los demás y vamos a aprender muchísimo por eso yo creo digamos ese otro cono que es un poco raro porque llegaba ahí no me caía bien la cosa pero bueno ¿qué es eso? primero planifica lo que quieres hacer con tus hijos con tus internos con tus maestros con tus alumnos perdón luego lánzate a ello si es que merece la pena yo trabajo ahí en la esquina del todo donde no quiere mirar a nadie pues voy a aprovecharme voy a hacer caso a mi maestro a mi profesor el que me dijo más libertad tienes cuanto más lejos estás más libertad tienes bien pues voy a hacerle caso y voy a ser libre y voy a hacer lo que yo quiera toma muchas notas de campo yo no hago más que llegar a mi casa y anoto cosas que me han sucedido llevo diarios llevo un montón de cosas porque algún día servirá como por ejemplo ahora para contaros este rollo a vosotros y luego hermano reflexiono por mi propia práctica me doy cuenta lo que he dicho antes me doy cuenta de cuando me la han engañado de cuando me estoy pasando de ese tiro y cuando no estoy llegando a suficientemente ese tiro discuto muchísimo discutir ven aquí en las dramatizaciones o sea aquí no sabéis lo que se aprende discutiendo con la gente un montón porque además como tienes que debanarte los sesos para ganar el debate porque aquí nadie discute por aprender al mismo modo discute para ganar entonces bueno vosotros conocéis alguien que haya dicho alguna vez hostia tiene razón de verdad ¿sabes? y cambio de opinión yo lo he hecho un par de ocasiones y por fin enseñar como os decía yo lo pondría debajo de la experiencia directa a mi me parece que enseñar a los demás aparte de que pueda ser una pasión una vocación como lo queréis llamar es además el mejor modo de aprender algo que no tienes muy claro se lo explicas al de enfrente y hostia empieza a casarse en la cabeza bueno y ahora ya sí muchas gracias a todos espero que se vayan a decir pues venga y acercándonos tiene mucho mucho metro esto bueno ante todo la gente que ha preguntado antes que no se espante porque la cámara recoge el sonido bastante bien solo que con micro se coge un poco mejor o sea sí que se va a escuchar las preguntas pero siempre mejor más claridad que vengan del micro antes en la entrevista previa hemos hablado un poco de infiltraciones en el ámbito de la educación por parte de las pseudociencias comentabas el tema de la falta de filtros que incluso desde la gente que pone los filtros hay una falta de pensamiento crítico bastante amplia el tema de que venga de la formación sobre todo digamos formación continua tengo en la cabeza el caso de la propia escuela de mi madre y fueron a dar charlas de inteligencia emocional porque ahora se ha puesto de moda y como tú dices pues la gestión de las emociones es algo que se ha dejado bastante de lado y que es muy importante y como soy quien soy pues me puse a leer el programa que les iban a dar en clase ya le dije mamá déjame ver esto por favor y empecé y vi ahí pues eso gestión del estrés gestión del enfado la ansiedad bla 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 y llega a un punto de todo parecía correcto ¿vale? y estaba yo incluso un poco incrédulo ¿no? de que raro que no me he encontrado nada raro y llegué al punto final que se encendió la luz roja el de somos el 90% de agua y como la luna afecta al agua estamos afectados por la luna y no está así y dije bueno la hemos cagado en un 0,1% no es lo más grave ni de lejos como hemos comentado antes he visto cursos de bioneuroemoción y de hammer en guarderías explicar a los niños que las emociones producen cáncer comentabas y recientemente pues como vimos en twitter pues esto lo ves desde la guardería hasta la universidad la semana pasada hubo una charla de bioneuroemoción en el colegio de enfermería de Pontevedra sin ir más lejos o sea estamos hablando de que la educación en los cursos de formación continua tiene estado la razón hay una falta de filtros hay un alguien no está mirando donde debe o no tiene el criterio que debe para cortar por ahí ¿cómo se puede y a lo mejor también lanzo un guante algunas asociaciones científicas que por ahí ¿cómo se podría reforzar este punto de los filtros? esta manera de decir a las instituciones cuidado cuando vayas a hablar del tema de salud sobre todo en algún sitio pregunta primero a alguien o sea una idea bueno yo lo que te puedo decir es que yo siempre a todo el mundo le recomiendo ir a lo básico porque lo que he dicho antes la mayor parte de la seducencia se nos cuela en el momento en el que nosotros intentamos profundizar ahí es donde realmente el pensamiento este pseudocientífico bueno pues tiene fuerza pero si vas a lo básico ¿qué era que lo básico? relajación ¿no? pues podemos ponernos a hacer allí meditación trascendental y vamos a intentar meditar todos y toda esa movida o podemos sencillamente respirar tranquilamente o podemos bebernos un vasito de agua podemos tomarnos unos segundos antes de contestar es todo tan básico que ahí sí que no cabe la pseudociencia de ninguna de las maneras tú eres una madre o eres un padre y de repente tu hijo hace algo que no debe y te cabreas y le montas un follón y te vas ahí para 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 no tómate un segundo de tiempo tranquilízate un momentito que ahora te contesto te vas te tomas 10 20 segundos 20 segundos que ya me parece un tiempo muy excesivo es la diferencia entre una pedazo de bronca y ser verdaderamente educativo con tus hijos 20 segundos de tiempo y no hace falta ir a un curso de mindfulness ni de control del estrés parental para padres ni movidas yo hago una charla que se llama control del estrés parental y todos me salen como diciendo que en serio en sí lo sencillo o sea realmente vamos a lo sencillo y dejémonos de chorradas y en el momento en el cual a nosotros la navaja de OCA empieza a funcionar y empezamos a decir uy 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 aquí empezamos a meter lentes que no deberíamos aquí empezamos a meter hipótesis que no cuadran todo esto pero tengo que empezar a creer por fe en ese instante corta hasta aquí y yo creo que hagamos lo que hagamos nos la van a seguir colando por todas partes porque tenemos una sociedad que no se basa en el respeto hacia la educación sino en el respeto hacia el libre comercio y entonces yo lo que hago es montarme cursos de lo que me da la gana y a mí me contratan para esto entonces claro si yo a los futuros profesores les doy programas de neurolingüística pues ellos luego creerán que la programación neurolingüística es científica y es otro ejemplo también de que se les va a la olla la programación neurolingüística por supuesto comienza siendo una buena idea o sea y nuestro cerebro es verdad que se organiza y nuestro pensamiento se organiza mediante el lenguaje ahora que ahí a que tal y como piense yo así voy a conseguir que tú hagas lo que yo quiera ahí hay un salto en ese salto donde se puede la pseudociencia pero en la base en la base es verdad si tú te acabas de divorciar y decides no llamar mi ex a tu mujer estoy seguro ¿vale? de que de alguna manera vas a facilitar el contacto con ella llamarla a mi ex es que molesta ¿no? sin embargo si tú la sigues llamando por su nombre o bueno del modo cariñoso en que le llamabas antes ¿no crees que facilitaras un poco el tema de la relación? a lo mejor sí pero de ahí a que ella haga lo que tú digas de ahí a que ella modifique su conducta sustancialmente por cómo te hablo yo y no si no te hablo de otra manera yo creo que hay un gran salto no sé si me estoy explicando bien es que es un tema un poco ¿vale? pero el rollo es ese vamos a lo básico vamos a ser carcesianos me fío solo de lo evidente y lo he demostrado punto todo lo demás lo voy a poner en cuestión yo ahora es lo que hago y me la cuelan a veces pero menos que andan en parte de la gente quería comentar lo que has dicho del TDAH mira por unas que no me ha gustado nada y has dado una serie de argumentos que son los típicos las típicas falacias de la pseudociencia del nefacismo del TDAH vamos a ver los trastornos mentales no tienen marcadores biológicos pero es que también hay enfermedades orgánicas como la ELA que no tienen estrictamente marcadores biológicos tienen una clínica muy variada no existe hoy en día una prueba específica que lo diga bueno pero los trastornos mentales sabemos bueno hay problemas para diagnosticarlo no siempre es fácil saber donde está la diferencia entre una distinia y una depresión mayor o cosas así pero de ahí a decir que no existe el TDAH otra cosa yo no he dicho eso yo no he dicho eso otra cosa es que sea difícil de diagnosticar y otras cosas pero es que todos los chavales que has contado tienen el típico perfil tuyos de un TDAH no tratado que se ha combinado con un trastorno antisocial y con toxicomanía y es de libro o sea típico lo dice casi sin conocerlos es que no 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 es que es que es el típico o sea esa es la típica evolución de un trastorno de un TDAH no tratado hombre igual no todos son de TDAH pero muchos sí muchos seguramente porque es donde acaban los TDAH más impulsivos que no se les trata bien pues al final acaban con un trastorno antisocial con drogas con todo eso pero es que yo no he dicho que no existe el TDAH no lo he dicho en ningún momento bueno lo hemos dicho para atrás si quieres no lo digo dices que no hay prueba que no existe biomarcador no existe prueba diagnóstica objetiva para el TDAH ni para ningún trastorno antisocial bien entonces lo que estoy diciendo es si para el TDAH que afecta directamente al maestro a la madre al padre en casa porque la palabra del neurólogo del psiquiatra del psicólogo del pediatra está por encima de la palabra del maestro o de la madre que continen con ellos muchas más horas y mucho más tiempo en un entorno de mayor calidad además ¿pero por encima en qué sentido? en el sentido por ejemplo de que muchísimos chavales por ejemplo llegan al aula medicados con anfetaminas ¿vale? y eso está afectando al desarrollo del menor dentro del aula y entonces tú llegas y eres el maestro y tú llegas al maestro y dices yo creo que este chaval en este momento la medicación le está afectando al desarrollo dentro del aula y dices no, no te puedes meter ahí porque lo siento pero es que esto lo ha puesto un psiquiatra ¿cómo que no me lo puedo meter ahí? ¿cómo le está afectando? ¿de qué manera le afecta? bueno, no lo sé yo no soy maestro lo que yo te estoy diciendo es que a mí en el centro de reforma la medicación le está afectando a los menores y le está afectando negativamente y le está afectando a mi trabajo como educador bueno, pero entonces ¿qué medicación le dan? ¿le dan antipsicóticos? sí eso es otra cosa pero cuando a un niño le dan metilfenidato que no es anfetamina en clase normalmente eso tiene un efecto positivo el niño se da más metilos en ese caso en ese caso no habrá conflicto pero cuando haya conflicto entre el maestro el padre, la madre y luego el médico psiquiatra, neurólogo como el que sea ¿quién gana? ¿por qué le han dado la medicación al niño? pues seguramente porque el profesor también le ha dicho a la madre y la madre también en casa y dice bueno, pues ¿qué pasa con este chaval? porque aquí no para quieto pues en casa tampoco pues a ver ¿qué dice el psiquiatra? entonces voy al psiquiatra y el psiquiatra lo que hace es que me receta una cosa y yo lo que hago es confío en que el psiquiatra lo está haciendo bien punto no hay más la misma confianza que tengo en la maestra la misma confianza que tengo en la madre ¿qué es lo que pasa? que si yo de repente la madre y el maestro detectan que ostras ¿sabes? tenemos un conflicto con el psiquiatra instantáneamente gana siempre el psiquiatra gana siempre el neurólogo gana siempre el neuropediatra siempre y eso es lo que estoy diciendo yo hasta ahora que yo sepa que yo sepa como no hay un indicador real que te esté diciendo ostras que este chaval tiene porque bueno tú me puedes decir que no hay pero yo un test bien hecho un test bien hecho ¿sabes? tú me puedes decir si yo tengo un trastorno asesivo compulsivo o tú me puedes decir si yo si yo no hay ninguna prueba biológica para un trastorno asesivo compulsivo pero existen unos test más o menos objetivos ¿qué puede hacer? y bueno ya hay una conducta observable hay un test en la lógica todos los test cognitivos todos los test que he visto de TDAH incurren en este tipo de cosas en a menudo el menor realiza pero ¿cómo que a menudo? ¿qué significa a menudo? ¿es un objetivo? a menudo es objetivo eso no es entonces yo no he dicho que no existan TDAH yo no he dicho que los psiquiatras y los neurólogos estén haciendo mal no lo que estoy diciendo es que creo que entre profesionales tenemos que estar al mismo nivel al mismo nivel porque de alguna manera es posible que tú tengas un conocimiento más exhaustivo sobre la química cerebral pero yo tengo un conocimiento más exhaustivo de cómo se comporta el menor de hecho yo tengo un conocimiento más exhaustivo de cómo se comportan mis menores y tú te has atrevido a decir que eran TDAH con no sé qué antisocial y no sé qué y que esto es de libro eso sí que es pseudociencia eso sí no es coño que ni siquiera lo has visto ¿cómo no vas a saludar? es que es la típica es típica la típica que no es típica que no que típica es que es así acabas de diagnosticar acabas de diagnosticar sin conocer al menor pero es que tiene no hay más pero es que es el perfil en ese sitio muchos de esos niños tienen esa ese problema hay una por aquí luego hay una por ahí y luego por aquí yo tengo la mía también bueno yo iba a hacer un comentario pero antes de eso quería quería hacer un comentario respecto a lo que habéis comentado ahora es que sí que es cierto que normalmente a los médicos ya no el neurólogo o el psicólogo lo que sea se les puede poner por encima pero también es cierto que el padre o el profesor pueden plantarse decir no guapo tú te vas y yo me llevo a mi hija del hospital porque lo que estás haciendo es tomar o yo me llevo a mi hija a otro psiquiatra o lo que sea claro hay todavía pero quiero decir que si los padres tienen claro que lo que están haciendo es malo para su hijo ahí el padre puede decirlo pero yo soy yo ¿quién soy yo tornero fresador para decir que lo que yo vea es que vivimos en una sociedad en la cual el principio de la vida está todavía muy conmigo sí pero también es una sociedad que un padre conoce a su hijo y si le sabe lo que es mejor para él dice hasta aquí hemos llegado y yo lo he visto en primera persona o sea mi hermano se lo va a dejar en el hospital porque estaba en el debate profesional yo te aseguro que está la pirámide que he creado antes es la que es y lo veo constantemente vale bueno eso será un comentario yo te quería comentar otra cosa es que lo que estabas hablando de que es más difícil meter en la enseñanza arreglada en primaria en secundaria las pseudociencias que estaba todo más controlado en el colegio de mis hijos como es laico reemplazaron la religión por inteligencia emocional a mí de primera se te ha llegado la asignatura era nueva y me he hecho un vistazo en los libros básicamente lo que explican es empatía enseñar a ponerse en la piel del otro a intentar solucionar conflictos de una manera más o sea socializar me parece un poco absurdo que tengan una asignatura una hora a la semana para eso porque creo que suelen hacer sus profesores y lo hacemos en casa a todas horas pero bueno no me pareció malo otra cosa es que lo consideran la misma María que la consideran en su vida religión y los profesores que le dan son pues que no no sé exactamente qué enseñan en el aula si soy consciente de que tengo una hija de 7 años y un hijo de 8 con la profesora de 7 años te he puesto alguna queja y el primer voy a poner una queja contra los profesores de inteligencia emocional desde 8 años y entonces digo se la están colando por ahí no o sea antes era la religión y ahora se la están colando por otro lado y en teoría lo que le ponen en los libros es una cosa y la que están colando por ahí que yo no estoy en el aula para verlo estoy segura de que está siendo otra y eso yo no lo puedo controlar pero lo que tú decías de que ahí estaba muy controlado lo que se enseñaba y lo que no yo tengo mis dudas de lo que da el profesor en clase de lo que veo yo en mi libro pero como regla general ¿vale? es muy difícil colar algo nuevo en un currículum de primaria o de secundaria obligatoria es extraordinariamente difícil porque está todo como muy reglado y muy reglamentado y tenemos las horas contadas y sabemos qué es lo que tenemos que dar y luego bueno ya encima tienes un maestro que lo que hace es fiarse de los libros de texto y ya para qué entonces el rollo a eso no me refería sin embargo tú llegas ahora y te pones a mirar la formación permanente de la mayor parte de los profesionales universitarios y hay cada magufada alucinante pero alucinante pero bueno ¿sabes? a eso me refería no me refería desde luego que fuera las distintas inteligencias las distintas inteligencias inteligencia emocional todo eso no que todo eso lo estoy viendo que se lo está mejorando a mis hijos y tienen 7 o 8 años y están en primaria o sea que las claro pero que eso no le quita razón a que la gestión de las emociones es la grave asignatura pendiente que tiene la educación en este país o sea yo creo que tenemos que hacer lo cual como sea dentro del currículo porque es verdad que tenemos un puñetero problema de gestión emocional en este país bueno en este país en este mundo pero no es centro de España ¿por ahí o qué? vale quería decir que coincido completamente con lo que has dicho de la jerarquía de educador psicólogo y psiquiatra yo trabajo como educador como he dicho antes y después del trabajo de CUAP pasé a trabajar de psicólogo en un centro de precisamente sobre todo focalizado en lo oscuro sí focalizado en chavales con TDAH sobre todo y sí que veía esa jerarquía pero también es verdad y los psiquiatras que se andaban un poco atentos consultaban intentaban consultar con los padres y con los maestros con los que tenían relación directa con los niños porque al fin y al cabo son ellos los que ven cómo están viniendo pero es verdad que era una figura de autoridad diferente a la que era un maestro y él se suponía que era el experto y que tenía que diagnosticar eso es innegable él que era un poco espabilado sí que le consultaba al maestro e intentaba contactar con ellos y luego sobre lo que has dicho de los test que a ver se supone que un test tiene que dar unos indicios no es una prueba de diagnóstica total y además eso te lo ponen en los test al principio tienes que compaginar los resultados del test que son los indicios con lo que te van diciendo los maestros y de hecho los test van pasando formularios de preguntas que es verdad que hay algunas preguntas que incluyen como los que has mencionado pero se supone que hay que compaginar unas cosas con las otras y luego sobre los test estos que son así un poco ambiguos no entiendo por qué y los propios las propias personas que pasan estos test tampoco lo entienden y los que los diseñan pero hay ítems que parece que no te van a decir nada pero que las personas que tienen un trastorno tienden a responder los todos de una misma manera imagínate puede decir una barbaridad pero imagínate que uno es mi hijo abre la puerta siempre y la mira de lado y eso la mayoría de la gente que tiene déficit de atención no se sabe por qué pero lo hace entonces tú ves ese ítem y dices y esta gilipollez ¿para qué le incluyen? pero es que se han hecho estudios que han demostrado que la mayoría de los chavales con déficit de atención dan positivo en ese ítem con lo cual hay que respetar ese ítem por delante de otros ítems que en un principio pareciera que están mucho más relacionados pero que no hay tanta coincidencia en los chavales con déficit de atención se puede dar ese caso ¿vale? bien lo que pasa es que yo cuando comparaba unos test y otros yo he visto test por ejemplo de conducta psicopática ¿no? por ejemplo ¿no? y de falta de empatía digamos ¿no? no sé exactamente cuál es el nombre que tenía en ese momento a mí en un momento me pareció que hubiera elementos tipo a menudo frecuentemente muy pocas veces en muy pocas preguntas había cosas que chirriasen eran como mucho más tajantes y sin embargo en los test que yo he visto de TDAH chico a mí me parece que es que si me pongo a resolverlo el 99% de los críos tienen TDAH o sea de hecho el TDAH era un bueno había una serie de puntos lo recuerdo ahora mismo y decías tú y decías tú es que si un niño de 7 años no coincide con esto yo me preocupo mucho porque la mayor parte de los niños de 7 años pues son impulsivos y son como le llamaban bueno que se preocupen mucho son incapaces de estar quietos o no sé cómo es que me preocuparía mucho si mi hija de 11 años no tiene estas características entonces mi hija tiene TDAH pues no no lo tiene pero entonces bueno a eso me refería ¿no? obviamente ya sé que no es paso un test y inmediatamente este niño está diagnosticado con TDAH ya sé que el proceso es mucho más complejo pero yo en ningún momento he pretendido ponerme negacionista con el TDAH lo que estoy diciendo es que creo que en este tema lo que tenemos que hacer es colaborar entre profesionales y profesionales al mismo nivel porque el educador el maestro y tal no sé qué está siempre colocado por debajo y en cierto modo es el que tiene una mayor calidad de información porque es una información que te está llegando de primera mano en un entorno natural y durante mucho tiempo eso es lo único que he comentado yo con el asunto pero bueno bueno enhorabuena por trabajar en un entorno tan difícil e intentar sacar algo en en INPI que no tiene que ser nada fácil me cuesta trabajar más con mi gente que con los delincuentes eso lo entiendo bueno pero perfectísimamente perfectísimamente muy brevemente en todo este esta explicación que nos has contado y en tu evolución profesional te has encontrado con un porcentaje mínimamente razonable mínimamente amplio porque razonable aquí no sé lo que es de personas que que piensen en el entorno en el que están que les preocupen los chicos o las chicas que estén ahí y que que más que puede ser de esas vidas en función de lo que se haga en el centro en el que les estáis intentando formar más allá de seguir subidos en todos estos relatos que no se no se necesita para nada que se constate si tiene ningún principio de realidad sino simplemente lo va a hablar lo va a hablar y cuanto más ha estado mejor ¿te has encontrado compañeros y compañeras que realmente piensen en esos seres humanos en lo que se puede hacer con el conocimiento que se tiene? Sí, claro de hecho hay proyectos de educación realmente interesantísimos que se basan precisamente en esto en conocer por ejemplo a ver los tipos de violencia que hay no es lo mismo una violencia reactiva que sería pues el chaval que es violento porque bueno pues no tiene eso no tiene una gestión emocional y entonces se deja llevar por la ira y llega y a la mínima que llega un tío en este bar y le pega un codazo se da media vuelta y le pega un puñetazo pero no es la misma esa violencia que la violencia proactiva del caprito que sabe cómo cómo ejercer su violencia que es capaz de esperar que es capaz aquí por ejemplo la televisión y las películas nos han hecho un flaco favor el tío que sabe esperar que sabe ejercer su violencia con lentitud que es paciente y que además disfruta con esa violencia no es un psicópata ese no es no es un calado ese no o sea ese tío es una violencia proactiva y ese tío ha instrumentalizado la violencia y la violencia para él es un instrumento más para conseguir sus objetivos pero eso no tiene nada que ver con la capacidad de empatía el tío es perfectamente capaz de estar enamoradísimo de su novia que le erra muchísimo y dar la vida por su madre perfectamente capaz pero eso sí es perfectamente capaz también de estar en un instituto teniendo acojonados a cuatro o cinco tíos y obligándoles a darles el dinerito todos los días porque si no te pego a ti tal y cual este es el asunto es lo mismo que la violencia machista por ejemplo es una violencia en el 99% de los casos proactiva total o sea han instrumentalizado la violencia y yo acojo a toda la familia hace golpes pero eso no me convierte en un psicópata eso no me convierte en un loco eso no me convierte en un tío con el de empatía no he instrumentalizado mi violencia y yo utilizo la violencia como un arma como una herramienta para conseguir mis objetivos entonces este tipo de cosas conocer la personalidad del delincuente o del infractor es fundamental y esto sí que tiene efecto y sí que tiene un efecto positivo sobre el trabajo educativo aquí sí que los psicólogos nos ayudan muchísimo cuando un psicólogo es perfectamente capaz de discernir este tipo de cosas o por ejemplo cuando nos estamos hablando de técnicas de técnicas de control de un ejemplo de técnicas de asertividad de comunicación asertiva con los menores de manera que ellos sean capaces de expresar un poquito mejor cómo vivieron las situaciones todas estas cosas son estupendas sí que hay proyectos de eso y sí que hay mucha gente que se está dedicando a ello lo que pasa es que insisto tenemos que decirlo tenemos que acostumarnos a explicarlo y a enseñarlo a los demás porque no lo hacemos nada la alta escala también ¿cómo? la alta escala la alta escala también de la organización la alta escala va a hacer lo que le digan estos tíos porque la alta escala quien es el consejero de asuntos sociales del gobierno de Aragón no tengo ni idea de que ha estudiado siempre no tengo ni idea ni tengo ni idea del bagaje científico que pueda tener no tengo ni idea ¿sabes? entonces él va a hacer lo que le aconseje lo que le digan y ese es el rollo y si nosotros desde abajo promovemos una serie de prácticas que sabemos que funcionan pues las hemos puesto en práctica y porque las hemos comparado con la teoría y hemos visto que efectivamente le corresponde con ello en ese momento empezaremos a generar conocimiento científico sobre la educación mientras tanto lo único que estamos haciendo es eso es dar mi opinión y mi opinión pues mira como el culo todo el mundo tiene uno hola bueno en primer lugar agradecerte la charla y que invitarte quería simplemente mencionar que bueno a lo largo de la charla has mencionado una serie de ejemplos de prácticas profesionales al menos dudosas incluso algunas de ellas yo diría que son éticamente reprochables atendiendo a los códigos doctorológicos de las profesiones respectivas que has mencionado en ese sentido sí que quería destacar desde mi punto de vista teniendo en cuenta yo estoy en la universidad en la facultad de psicología de la universidad autónoma de madrid y allá hay un máster de intervención social allá hay un máster en el ámbito de la psicología clínica y de la salud y la docencia es bastante buena y las cosas que se enseñan entonces cuando tú has mencionado aquí cosas que son prácticas profesionales dudosas donde nosotros enseñamos también a respetar el código odontológico a no ser laxos a no emitir opiniones diagnósticas de una persona que no se ha evaluado y otra serie de cosas pues simplemente señalar eso que lamentablemente son prácticas dudosas igual que has dicho que hay educadores que no tienen dos dedos de frente pues también puede ser que haya psicólogos pero no generalicemos el que haya sí, ya te hago una frase que te va a hablar no generalicemos el que haya algunas conductas profesionales dudosas ah no, no si tienen que ver a tu niño que lo vea un educador que lo vea por supuesto el psicólogo se espera de él que te apure la información también con otros profesionales y muchas veces nosotros, mi equipo colaboramos con educadores sociales y muchas veces opinamos que para muchas cosas los derivamos directamente porque van a ser los profesionales más idóneos para ocuparse determinados problemas en chavales etcétera etcétera entonces colaboramos y nos estamos consultando continuamente y en ese sentido lo que habéis señalado de la jerarquía es lamentable porque muchas de las cosas que tú has mencionado también tienen que ver cómo se estructura el sistema nacional de salud por ejemplo si nos vamos hacia cómo están estructurados psicólogos psiquiatras etcétera y otros ámbitos públicos también cómo están estructurados es lamentable que no haya esa colaboración que tú señalas pero por eso no contribuíamos a quedar malentendidos cuando tú has dicho que para un TDAH que mejora un educador social o a un buen psicólogo también como un colega que cuando le llevaban a un chico porque a los padres le habían dicho en el cole que podía ser que tú y al TDAH se le llaman a un psicólogo y le dicen mira el diagnóstico explorador activo que no te viene en la cabeza tampoco entonces a eso a lo que voy es que hay magníficos profesionales en todas las profesiones y desde la educación social se hace un trabajo emergente y magnífico pero que también desde la psicología y que a veces lo que estamos ya cuando ponemos ejemplos de mala praxis digamos o ejemplos de cosas que no cumplen adecuadas garantías éticas eso pasa en todas las profesiones lamentablemente y sí que me ha parecido muy buena tu reflexión de cuidado con meter en el mismo porque al final tú has terminado hablando de habilidades básicas de cualquier casi profesional y desde la psicología sin duda escucha, negociación etcétera entonces eso que son pérpitas de oro eso es conocimiento bastante generalizado o debería de ser o al menos entonces no meter en el mismo saco también es importante porque si no al meter en el mismo saco que has dicho al final algo en esa línea de cuidado con que si vemos el nombre de algo o tal es importante porque hay que ir fundando la crítica una a una porque si no ahora mismo causa muchísimo atractivo esa serie de ofertas de algunas nombres rimbombantes la laxitud los nombres rimbombantes los envoltorios etcétera etcétera a veces causa mucho atractivo y hay que hacer una crítica fundada porque si no ese atractivo que a veces están causando de los chavales más jóvenes si simplemente denostamos y decimos que esto no vale puede ser un problema porque se sienten todavía más atraídos por ello bueno no sé me han dicho que se habría dicho básicamente estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa es que es verdad que a lo mejor estamos como un poco espinosos o sea es decir yo colaboro diariamente con la mayor parte de mis dentro del reformatorio la mayor parte o venimos del magisterio o venimos de la psicología o ven el trabajo son los tres grandes ramas vale entonces colaboro permanentemente con psicólogos el único problema el único problema está en que en el ámbito en el que yo trabajo que es ahí en la esquinita que ya os decía ahí nadie mira y ahí nadie regula y ahí es donde la seducía se ha hecho súper fuerte y yo lo veo constantemente pero no es mi centro en un montón de centros en un montón de sitios sitios donde no mira nadie obviamente en la universidad sí que miran están dentro del círculo ese naranjita clarito vale y entonces ahí sí que miran y ahí sí que son como un poquito más miraditos y aún así se les cuelan vale yo me la recono muchísimo y por supuesto que la mayor parte de los psicólogos que conozco por ejemplo los psicólogos infantiles que conozco la mayor parte claro que consultan al maestro que consultan a la madre que consultan al abuelo y aquí nada falta por supuesto que sí pero lo que te estoy diciendo es que la perspectiva que yo tengo dentro de un centro de reforma repito dentro de un centro de reforma es esta que hay una jerarquía creada nadie me explica a santo de que viene esta jerarquía esto que he dicho me lo dijo Jaume Afunes y Jaume Afunes es profesor universitario también ha sido muchísimos años ¿sabes? consejero de la Generalitat de Barcelona de educación y toda esta movida o sea que me lo ha dicho uno cualquiera me dijo es endémico pasa en todos lados hijo mío olvídate es que no luches y ese es el rollo bueno yo es que me niego a no luchar el asunto pero bueno yo me alegro mucho de que haya entidades donde esto no funcione te invito a que el otro mes vengas tú y nos lo cuentes y nos vengas así que colaboramos como pusiste por Twitter algo de que en la Universidad Autónoma de Madrid había una cosa que se recomienda por estudiantes sobre terapias otras terapias si lo recité te invito a que vengas como decías que ya vas a hablar sobre esto este sábado te invito a que vengas a la Universidad a la Ciclófia y que haces una charla allí ahi me encantaba de la vida pero es lo que te digo voy a dar una charla en la cual voy a dar una visión de mi propia experiencia y mi propia experiencia es que efectivamente en el nombre de la buena praxis se está haciendo a auténticas barbaridades es más esta camiseta que llevo vale me la censuró la psicóloga lacaniana porque decía que podía causarle daño a los internos y Lacan no o sea es así y me la censuró la camiseta y no me la dejó poner por eso me la he escogido para hoy hay ocasiones en las cuales pues bueno sabes por supuesto que han venido yo han recibido cursos de formación por ejemplo por parte de psicólogos que han hablado chapó y que me ha parecido extraordinario de hecho un psiquiatra que me dio un curso a mi sobre conductas autolíticas y salí encantado de la vida yo no tengo nada en contra de ninguna profesión lo que sí es que en el ámbito en el que yo trabajo veo que efectivamente hay una jerarquilación y que esa jerarquiladera es muy difícil de librarnos de ella y que además esa jerarquiladera se concentrifica me pongo de pie para cortarlo ya porque es que nos hemos pasado muchísimo sé que hay palabras pedidas pero yo lo siento mucho pero no hay más y además me he quedado yo sin hablarlo pero te voy a hacer un mínimo comentario ya no solamente la formación de autos las empresas como la mía organizan cursos para los no sé qué encuentros los de no sé cuántos y este mes es personas tóxicas y como un de ellas gracias Sergio gracias